¿Qué va a pasar el 2023 de Paragrupo Filme? El 2023 de Paragrupo Filme viene algo magnífico. Viene un escenario totalmente diferente de las versiones. Nueva Asimiliano, Nueva Asimiliano, Nueva Asimiliano, Monterrey, Las Vegas, Los Angeles, Dallas, Houston. Estoy seguro que los fans de Grupo Filme van a estar al pie en cañón y van a ir a divertirse porque va a ser otro show totalmente diferente. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Y ya supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. En general estamos rompiendo un récord, mi gente. Esta noche se cayó un sol. En tu piel, en tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, en tu piel, voy a dormir contigo. En tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel. En tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel. Enfantado en la victoria Enfantado en la historia Y ajo de mi perramino Una lista para el camino Por lo que te va a necesitar Por lo que es, por lo que no es Por lo que haces Por lo que haces Y lo que haces Y es que no quieres Y es que no quieres Hoy hay sueños que hizo realidad Y quiero darte las gracias Porque nunca te bendiste Y nunca perdiste la fe Te prometo que voy a seguir soñando Te prometo que voy a seguir cantando Esto Apenas hace el principio Y ya está en la victoria Y ya está en la victoria ¿Dónde está la gente a votar? ¿Dónde está la gente a votar? ¿Dónde está la gente a votar? ¿Dónde está la gente a votar?